Mientras que las batallas son en el desabero. Única en la paz, la mamá para los goleros, tan fuera del reto, que por favor, de piedra al suelo, cerca o llora en silencio, cerca o llora en silencio. Con su mulepini en su hogar, la grima del floreo. Con su mulepini en su hogar, la grima del floreo. La noche en el silencio, la luna llena, que ven el lejos, que empiezan a acomodar las estrellas en el cielo. Y rumbos que a los corrales de la pincina, que aparecen en su hogar, que viene el gloria, por los que la joven con presión. de la pincina, que ven el gloria. y en el gloria. De la pincina, que ven el gloria. que ven el gloria. Los corazones, los corazones, los corazones, haga invierno, a poner la noche, a la luna, a la luna. Que la luna tiene el goleador, y quiere el goleador. ¡Ole! 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 ¡Gracias! 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 A ver cómo pasan ya viene reconocimiento que les va a entregar y que viene de manos de César de César que ya viene por ahí corriendo no tengo adentro para que no vean como corre pero viene corriendo desde la parroquia por eso es que no llega pero ya ven no se conozco chicos, no se desesperen mientras pongan, nos están tomando la foto ya viene por allá el reconocimiento no se desesperen chicos, ya está Juan Reiki ya viene César, ya llegó señal de lejos, pero ya está aquí está el reconocimiento para Cristina y la paz de todos ustedes que no te quede el ánimo porque vamos a seguir adelante